Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Jorge Bernal, afectado y molesto por la salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa. En julio pasado, la conductora de televisión Carolina Sandoval, conocida como La Venenosa o La Reina de las Fajas, salió de manera sorpresiva del programa Suelta la Sopa de Telemundo. El conductor de televisión Jorge Bernal fue el encargado de confirmar la salida de su compañera Carolina Sandoval de Suelta la Sopa. El anuncio lo dio en medio de la polémica que se ocasionó con la inesperada y sorpresiva salida de La Venenosa de este show de espectáculos de la cadena hispana Telemundo, por lo que en este sentido el conductor expresó, Suelta la Sopa, hablando de transparencia, es un programa muy transparente. Y este programa es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia, ustedes en casa. Las personas que ven Telemundo hace ya siete años comenzamos Suelta la Sopa y en este viaje hemos tenido distintos compañeros. Asimismo, en aquella ocasión, Jorge Bernal, quien está al frente de Suelta la Sopa, manifestó lo siguiente. A partir de ahora, Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros. Ahora su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje de Suelta la Sopa en compañía de todos ustedes continúa. Por lo que ahora Jorge Bernal ha hablado sinceramente sobre la salida de Carolina Sandoval, lejos de las cámaras del programa de Telemundo. En una reciente charla con Jocelyn Acevedo, para Mamás Latinas, el presentador de televisión originario de la Habana, Cuba, manifestó, Lamentablemente, nada es para siempre. A mí me afectó muchísimo ver a una compañera de repente ya no estar a mi lado. Me molesta y me afecta y me pone muy preocupado. No obstante, estas palabras de Jorge Bernal no solo fueron por la salida de La Venenosa, sino también por Rachel Díaz y María Celeste Arraraz, quienes también salieron de los programas Un Nuevo Día y Al Rojo Vivo, respectivamente. Por lo que el cubano dijo estar convencido de que a todas ellas les irá de maravilla en esta nueva etapa de sus vidas. Te das cuenta de que esa persona va a estar bien, porque uno la conoce, porque uno sabe que esa persona es una mujer fuerte, dispuesta a hacer todo lo posible para salir adelante, y va a caer parada. Me afecta porque les tengo sentimientos, porque sucede algo de repente inesperado, pero sé que van a estar bien, y es eso, seguir adelante y buscar el lado positivo. Concluyó el presentador. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.